y es que aquí estamos pasando es estamos lamentando porque no podemos vender nuestros víveres que tenemos aquí se da de todo de grepe naranja este camote yucas papas al momento que está pasando con estos productos nada de esta pudiencia nos falta nos falta dinero la la comida ya se va acabando ya del claro dejaron también la comida pero en cambio ya no aguanta y claro dijo que iba a venir un carro para llevar las cosas de aquí comprando pero después dijo que no que no no le resulta entonces no no puede llevar lamentablemente esto es creo que una cosa tan grave que no lo pensamos no tomamos a pecho esto como como que está dándose nos queremos que un chiste un museo de redes sociales estaban solo ha sido algo grave exagerando exagerando pero ahora estamos viendo que realmente algo bien duro algo bien grave nosotros por ejemplo hacemos llevamos nuestros productos hacia mercados de girón para hacer un cambio nosotros por ejemplo vendíamos yo que sé unos 150 dólares en productos que llevamos de aquí pero eso quedaba entre el mercado y la tienda quedaba ellos para suciera un cambio yo por eso muchas veces ya viene la tienda móvil viene bueno en caminetas con productos a vender pero lamentablemente así se acabará el dinero que se ha traído gozado y ya no se podrá comprar entonces como digo mi amigo aquí por ejemplo se ha perdido bastante lo que es la fruta el repel guineo bueno el café no se ha perdido pero tampoco no se puede vender por ejemplo nosotros tenemos la lima que yo vendía realmente bastante en girón pero ahora no podemos hacer los caladichos no podemos mandar nada naranja se ha perdido bastante como están sobreviviendo ahora estos días dios bendito nosotros claro como somos los dos solos no hemos sufrido de 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 carencia de vivir de cosas porque bueno si hemos tenido que ese paísito el poroto el papito como tiene así sembrado entonces eso hemos tenido no hemos tenido no hemos sufrido de otras personas lamentan porque a medida de girón a acá hay unas familias y entonces están a las delgadichos y más que están buscando en los guiñanas los reps para cocinar y comer porque no tienen no tiene dinero no tienen nada y queremos que realmente toda la comunidad que también vaya a vender en la en el cantón girón el dinero en todo eso el trabajo está complicado el transporte a que dedica el tiempo mayormente la comida de aquí a la agricultura cada quien va a sus tierras a cosechar a sembrar y a cosechar pero no hay como vender no hay como vender entre ahorita estamos para su necesidad propias también a la construcción pero por la esta ocasión que estamos ahora no se paró todo aquí la comunidad está un poco baja y entonces no 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 podemos salir hasta nuevo aviso que nos den www.achiras.net.es el portal de girón